Hola a todos y a todas, soy Bushio y hoy os doy la bienvenida a un nuevo vídeo abriendo mis regalos de festival de invierno. Así que people, bienvenidos al Winterfest, cuarto día del Winterfest, el festival de invierno y hoy vamos a abrir mi cuarto regalo y descubrir que es lo que voy a recibir en el día de hoy. Deciros que los anteriores regalos que he abierto los tenéis disponibles en el canal, por si queréis saber que es lo que he recibido hasta ahora podéis verlo. Así que vamos a por nuestro cuarto regalo en nuestro cuarto día de este festival de invierno 2021. Así que bueno, dicho esto empezamos abriendo el primer regalo, lo abrimos en este lado derecho, el segundo regalo lo hemos abierto en este lado izquierdo, el tercero lo hemos abierto de este lado otra vez y ahora nuestro cuarto regalo vamos a ir al otro montoncito, vamos a ir salteando un montón a otro, así que vamos a ir a coger cada día de un lado distinto para ir abriéndolos todos. Así que bueno, hemos abierto este que estaba colgado, que era así el más estrafalario que había y... Vamos a abrir otro y... Es que no sé cuál abrir, es que me encanta, bueno es que el grande ese me sorprende. No sé si este grande se puede abrir, escógeme, sí. ¡Oh! ¡Pero no se puede! Ah, vale, perfecto. Este no se puede, por ahora está bloqueado, que es el de la skin. ¡Oh! ¡Y tenemos uno allí al fondo! ¡Que lo acabo de ver! ¡People! ¡Tras la ventana! Vamos a escoger... Espera, lo hemos escogido bien. Espera, vamos aquí. Ahí, ese. Vale, este se puede abrir. Vamos a agitarlo. Puede ser cualquier cosa por el ruido que hemos escuchado. Así que vamos a mantener el botón X para abrir este regalo y mostrar nuestro cuarto regalito. ¡Qué emoción abrir regalos uno tras otro! ¡Oh! ¡Botín y las montañas! Estilo musical. ¡Qué guay! Para Bujo, de palito de pescado, mi querido compañero, mi querido amigo, mi querido equipo. ¡Bien! Tenemos aquí Botín y las montañas. Va a reproducir y escalar la montaña de Botín. Festival de invierno 2021. Muy guapo. Muy guapo. Vamos a darle a aceptar este regalo. Y tendremos que esperar un día más para abrir un nuevo regalo en nuestra cabaña más alegre de Fortnite. Podéis ver allí a nuestro centinela que ha sido el primer regalo. Justo si os fijáis, mirad aquí donde los cuernos estos a la izquierda tengo a mi centinela observándome. Así que nada, dicho esto, people, me despido. Gracias y nos vemos mañana con un nuevo vídeo abriendo un nuevo regalo en nuestra cabaña favorita. Y a nuestra posada favorita. Así que nada. Gracias y hasta la próxima.